La clave 90. Háblenos de este tema, muchachos, con el que comenzamos este contacto desde la población de Juan Griego en la isla de Margarita. El tema se titula Margariteño de pura cepa, autoría de Alexis Real, también Juan Grieguero, y fue interpretado en su momento también por nuestro queridísimo José Cheo González, cantante también de acá, de la ciudad de Juan Griego. Y ahora ustedes, Fanny, toman de alguna manera la batuta de estos grandes intérpretes, porque Margarita está llena de hombres y mujeres, de música, de compositores y de poetas. Es una gran responsabilidad, mi querida. Claro, claro que sí. Esto, como dicen por ahí, lo nuestro es primero. Nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra validez, nuestra cultura, tenemos que llevarlo siempre a nuestro corazón, y más que todo en el canto, tenemos que interpretarlo así con tanto amor y cariño. Ustedes como jóvenes, José, Fanny, ¿qué significa para ustedes la Virgen del Valle y más aún cantarle a la Virgen del Valle? Eso es una emoción que no se explica. No hay una palabra exacta para eso porque somos margariteños. Y el margariteño tiene una devoción infinita a la Virgen del Valle y la fe. Y nosotros, cantantes, cuando llega el mes de septiembre, y tenemos que dedicarle un tema a la Virgen del Valle, se nos eriza la piel. Eso, hay un montón de cosas. Es una emoción inexplicable, la verdad, cuando se le canta a nuestra Virgen del Valle. ¿Qué los unió a ustedes? ¿Cómo nace la Clave 90? La Clave 90 se formalizó aproximadamente hace tres años, pero es importante resaltar que nos conocemos ya aproximadamente 11, 12 años, desde que Fanny entró en el coro parroquial San Juan Evangelista, donde en su momento yo llevaba la dirección de ese coro parroquial. Es decir, que este ámbito eclesiástico o religioso los unió hace tantos años, cuando apenas eran unos niños. Y años más tarde se reencontraron, ¿y dónde surge la idea de unirse ahora y de crear este dúo que hoy por hoy ya goza de una gran fama, de una gran popularidad y de una gran preferencia en el público? Claro, desde ese momento nosotros quisimos seguir formándonos en este ámbito musical y pues creamos nuestro grupo llamado Clave 90. ¿Dónde se han formado, muchachos? Hemos estado en el coro parroquial San Juan Evangelista con la profesora Sorayma Teresa. Luego pasamos también a formar parte de la Coral Niños Cantores, en la Clave MSA Academia y aproximadamente ya hace poco estuvimos en la Academia Jóvenes Artistas, que también hace vida acá en el estado de Nueva Esparta. Fíjate que tú dices hace vida acá. Acá en Juan Griego y en la isla de Margarita hay una gran vida cultural, Fanny, que hay que aprovechar y que tenemos que conocer. Claro, claro que sí, súper emocionados y contentos de formar parte de esta cultura tan bonita. Chicos, yo quiero decirles que desde mi alma ya los queremos mucho, los apreciamos mucho y todo ese pueblo y toda esa audiencia que sigue a esta hora a Globovisión les quiere. Y saben que es algo muy importante, los quieren ver y los quieren seguir escuchando. Esas voces tan lindas y tan maravillosas. En este dúo La Clave de la 90, que por cierto, esto es una pregunta que no podemos dejar a un lado, redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram como arroba clave 90 punto oficial. Ahí están más pendientes todos, estamos en contacto siempre. Oye, que por cierto, Fanny, y es importante que nuestro pueblo lo sepa, ustedes suelen presentarse acá, muy cerca acá, en el Fortín de la Galera o Fortín de la Libertad. Ahí suelen tener algunas presentaciones. Sí, solemos tener algunas presentaciones allá. Y aquí en Juan Griego hemos presentado mucho nuestro trabajo como dúo. Y tienen ahora presentaciones pendientes a propósito, por cierto, de la celebración de la Virgen del Valle. Sí, de hecho, yo tengo un coro, una coral, Voces Crepusculares, y hoy en la tarde estaremos cantando en el Valle del Espíritu Santo para las vísperas de la solemnidad de nuestra Virgen del Valle. Nosotros vamos, si es lo que el público nos está pidiendo, seguir disfrutando de las voces de La Clave 90, José y Fanny. Síganlos ahora a través de sus redes sociales. Si no tienen todavía, tienen que tener su canal YouTube para que ahí también sigan sus interpretaciones. ¿Qué nos vas a cantar? Y así vamos a cerrar, atención Caracas, este contacto informativo, los muchachos cantando. Vamos a culminar cantando el tema Desde mi alma, dedicado a la Virgen del Valle, de nuestro maestro Rocky Vicuña. Entonces, música maestro, y nos vamos con esta linda interpretación, La Clave 90, estos jóvenes artistas margariteños. José y Fanny. ¡Gracias! 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 a nuestro compañero Eliezer Fígaro por esta información que sin duda alguna el equipo de Glovisión desplegados para llevarles todos los polvenores de lo que se va a desarrollar el día de mañana a propósito hoy en honor de la Virgen y la Patrona del Oriente. Nosotros estamos muy atentos a todo lo que se va a desarrollar, hay talento en nuestro país. Y a propósito de este tema queremos decirles que el rector principal de la Basílica Menor Nuestra Señora del Valle en la isla de Margarita y párroco Manuel González estima que para este 8 de septiembre superarán los 100.000 peregrinos para los actos centrales en honor a la Madre de Dios Pocas horas de la celebración mariana más importante del Oriente del país las autoridades eclesiásticas se encuentran ultimando los detalles del campo eucarístico con motivo de los 112 años de la coronación canónica de la Virgen Bonita. El año pasado un poco por los cálculos que se hicieron a lo largo del 8 de septiembre visitaron el valle alrededor de unas 100.000 personas teniendo en cuenta y de hecho lo pudimos corroborar el viernes pasado con la bajada de la Virgen de que este año tanto la bajada como el día lógicamente cayeron en viernes prácticamente fin de semana entonces es previsible que efectivamente el 8 pueda superar lo que fue el año anterior. Año tras año la venerada reina de los mares recibe cientos de vestidos de manos de los fieles devotos por los favores concedidos para la celebración de su cumpleaños ya fue elegido el traje de la Purísima confeccionado con un fino encaje de oro. Ha sido elaborado y confeccionado por un devoto que con mucho cariño lo ha realizado para la Virgen además es un diseñador ahora en el momento no recuerdo exactamente el nombre es bien un estilo un poco diferente es más de detalles digamos en cuanto a tela en cuanto a ese tipo de cosas más que a a una alegoría propia. En relación a la escogencia de las flores